Lo que sí es diferente a los medios tradicionales, quiero pensar, es que en México es muy habitual que te presenten los claroscuros, lo bueno y lo malo, es una práctica muy equilibrista, muy común en México. Dos pasitos a la izquierda, dos a la derecha, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, como si hubiera sido cualquier otro sexenio. En este ánimo de quedar bien y de parecer objetivo y de compensar y de no enojar a todos. Y yo creo que eso está bien, es razonable para un periodo de normalidad democrática, pero este infame sexenio, pues estamos muy lejos de ello. Ya no les tengo que recordar que estamos asistiendo a la disolución de la división de poderes. ¡Gracias!